¡Aleluya! ¡Cordero Santo, Cordero de Dios! ¡Cordero Santo! ¡Aleluya! 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 Te congredamos, te cantamos por tu presencia en nuestros medios, tus hermosos. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! ¡Oh Cordero de Dios! ¡Oh Cordero de Dios! ¡Oh Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Señor, gracias, aleluya, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, gracias, aleluya, gracias, aleluya, gracias. Gracias Señor, gracias, aleluya, gracias, aleluya, gracias, aleluya, gracias, aleluya, gracias. ¡Gracias! 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 vamos a orar por ellos si alguien está en peligro ¿por qué vamos a orar por ellos? ¿por qué vamos a orar por ellos? vamos a orar por ellos gracias por el Señor ¿qué quiere decir? ahora no es policía que al amor 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 y ah 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 La verdad es que la vida es tu vida, a veces te parecías que la vida es tu vida. ¡Gracias por ver el video!